Bueno, he estado mucho tiempo pensando en qué podría hacer yo en este canal para que sea un poco más diferente y he estado un poco últimamente meditando, meditando y mirando un par de opciones y cosas y la verdad es que no voy a hacer ninguna de esas. Lo que voy a hacer es intentar seguir mi estilo, mi manera de ver las cosas y expresarlas mediante las imágenes. Y lo que sí voy a hacer es una nueva lista de reproducción que se llame test, review y otras cosas para resolverle dudas a ustedes y mostrar cosas de las que me he comprado, tengo o lo que sea y todo esto. Y quiero hacerlas de una manera diferente e intentar hacerlo al menos. A mí estos vídeos así tipo blog no me gustan nada, entonces quiero darles un aspecto diferente. Ya que esto va a ser lo más largo que me verán a mí en la cámara, ya que no me gusta salir en cámara. Y bueno, esto del blog, un poco ridículo, ¿no? Me siento yo ridículo, quiero decir. Pero lo puedo hacer de otra manera, digamos. Ya veré en el futuro qué intentaré hacer. Pero vamos a intentar lograr algo diferente. Y lo que voy a intentar es contar mis experiencias, mis reviews, mis tests, por así decirlo. De una manera con imágenes bonitas y expresivas sobre todo. Entonces de una manera diferente ya que el otro modo común me aburre bastante. Mi idea es todo lo que haga, todo lo que vaya a ser, ya sea hablar en cámara, mostrar lo que sea, grabar algo. Lo voy a hacer de manera cinemática. Es una manera muy visual, atractiva y creo que agradable a la vista. Entonces me decanto por este formato que es el que voy a seguir utilizando siempre. También me gustaría a todo el mundo que me siga este canal y las preguntas que me llegan y todo esto. Pues que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Qué videos quieren que haga, qué reviews quieren que hagan, qué quieren que les cuente. Qué les gustaría, para saber más o menos dónde enfocar, o qué listas hago, qué secciones, o cómo voy a llevar el canal, básicamente. Entonces me gustaría que me comentaras y me propusieras cosas. Y bueno, básicamente este vídeo lo he hecho para que me propusieran preguntas, historias, tips, reviews, qué hacer, cosas que hacer. Y yo pues llevarlas a cabo en este canal, ya que me gustaría saber la opinión de ustedes, que es la que más me importa. Ya que este canal, básicamente lo empecé por subir vídeos. No sé, no era algo que yo tenía pensado. Y nada, ahora los dejo con un vídeo que me llevé a dar un paseo a mi sobrino. Y le dije que él cogiera la cámara. Y de todo lo que él grabó, yo hice una cinemática que espero que les guste, para rellenar un poquito este vídeo. Así que espero que comentéis lo que les gustaría que yo subiera, sin más reviews, sin más vídeos de modelos, sin más tips, consejos, aventuras. No sé, lo que les gustaría que hiciera yo, de esta manera que yo hago y que me gusta hacerlo. Y llevarlo a cabo. Os dejo con este pequeño vídeo cinemático. Y espero que les guste. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!